hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a luigi's mansión y vamos a ver si aquí hay un corazón no ya no sueltan nada muy tacaños pero bueno no pasa nada voy a intentar capturar un buh antes que nada vamos bueno la esperanza es lo último que se pierde no es el corazón primero vamos al sótano a buscar unos buh y listo después nos vamos a lo que toca una pelota y un buh un ático abucino bueno un ático desapareció primero lo primero primero quito el polvo después la después buscó buh intenso capturarlo corral de muertos bueno si no fuera por ese sorboso polvo no sé no lo puedo capturar bueno esa pésima puntería que tengo bueno no no encuentro ningún buh aquí así que bueno se intentó lo intenté y ahora nos vamos al a la planta 1 y ahí nos vemos y ya estamos acá y vamos a mirar bueno olvido que ya tengo todo listo así que bueno y ahora sí vamos a la puerta ábrete sésamo y vamos la sala está bueno si aparecen por algo será bueno lo necesitamos pero bueno no pasa nada vamos a ver si está bueno este candelabro no no solta nada bueno vamos a a ver bueno y listo quema a quemados quemados a incendiar fantasmas y listo uy estamos que estamos pirómanos hoy bueno parece que esos fantasmas necesitan bañarse hola el baño ¿serio? ¿no les di con el agua? bueno bueno y listo bueno por lo menos me llama el belunante buuuu el belunante bueno se fue hora de perseguirlo bueno le vamos le vamos bajando poco a poco falta poco y listo y ganamos luigi vaya paliza le das a los buuuu ala vamos a registrar este buuuu y los datos que tengas por su pollo ya nos faltan 10 buuuu ten cuidado luigi wow justo a tiempo un corazón de lo que me habían quitado esos fantasmas por mi pésima puntería más que todo y vamos a mirar y vamos a mirar dije mapa y listo nos queda una esta habitación está al revés el cuarto de los invitados sí que está al revés que no se te vayan a ocurrir despertarme pedro y enrique me están invitando a dormir y tú no me dejas no pues otro día otro día que no es todo se te vayan a vivir la 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 Vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el platanero, bueno, vamos a absorber el platanero, el platanero es un poquito más Y listo, ya capturamos el platanero y el de los abracitos, el rojo de los abracitos Todavía hay más, bueno, bueno, un corazón que no necesito, bueno, fuera eso o no, captura el fantasma Y listo, hay un cofre pequeño, vamos a ver si hay Una llave, me imagino que para la puerta de la puerta de esta habitación Eh, bueno, es para el sótano Así que vamos a mirar Bueno, de todas maneras voy a la puerta del sótano Bueno Y listo, una bomba Que fantasma más Más travieso Aquí viene bullicioso Uy, tremenda puntería Si tan solo supiera manejar bien el joystick Y listo Vamos por el bullicioso Bueno Algo es algo Bueno Observemos al bullicioso Bueno Se va para la habitación Así que vámonos Primero Lo primero El estudio Antes de ir al estudio de la cerámica Voy a ir a capturar ese bull Está bien, pero que bien Está bien Se va a dar la puerta de cerámica de nuevo Así que vamos a A seguir capturando al fantasma Al bull Y listo Y listo Vamos a A seguir absorbiendo El fantasma Este Otra vez Y listo La armería Está llena de armaduras Qué curioso Eh, tú El del bigote Sí, tú ¿Qué? ¿A que te gusta mi colección de vasijas? ¿No te parece alucinante? Ah, no Pero que no voy a permitir Que lo veáis así Sin más No No, no Ni lo sueñes Si quieres ver mis vasijas Tendrás que superar Una prueba Me parece bien Pues comencemos A ver cuántas veces Me congelas En ese hielo chavalote Sí Me congelas Siete veces ganas Es un buen número, ¿no? Pero si pierdes Vas a desatar tu herida Bueno Desafunda Si no tengo el hielo Uno Dos Tres Por casualidades Cuatro Cinco Seis Y siete Bueno Voy a hacer más Ah, no No puedo hacer más Se acaba Oh, desata Tu voz Destaca tu voz A ver cómo lo has hecho Me has pillado siete veces, chaval Es en lo máximo No me lo puedo creer No sé cómo he podido perder Oye, bigotes Me has sacado de los colores ¿Por qué no te quedas Encerradito En esa una vasija? Ni lo sueñes Bueno, lo sacamos de la vasija El billete luego Que no me pille el champiño venenoso Y listo Bueno Un sacrificio Bien correspondido Primero El cofre Oye Sí Lo suponía Lo supuse Lo sospeché Desde un principio Cinco diamantes Llevamos Un ligote de oro Vamos a llevar más Bueno Primero Lo primero Vamos a mirar Una bomba Por poco Y me alcanza Bueno No, por aquí tampoco Bueno, tenemos un Dumbin, de lujo, ¿Quién molesta a Lube? Yo! Bueno, me quedan dos bugs por capturar, así que vamos por Lube de... Bueno, la sala de relojes. Bueno, olvidé mencionar que me faltan tres bugs por capturar. Primero voy a enfocarme en unos bugs a la vez. Bueno, me quedan poquitos para ser capturados. Y una vez que capture a los bugs, a todos los bugs posibles, a los de esta sala, ya lo dejamos por ahí. Bueno, mejor cuando capture este bug. Muy bien, ese es mi Luigi. Esta vez, tengo algo nuevo que contarte. Hay fantasmas, no los bugs, que se te aparecen de frente. Así que debes acercarte a ellos desde atrás. Y eso es todo. No se olviden de darle like. Si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal.